Ya estamos comunicados con Rodrigo Noblecilla Cruz, eres abogado, militante, muy buenas tardes, Rodrigo, se nos fue, se nos fue, ahí está, ahí está, muy buenas tardes, Rodrigo, la profesora Valdez y quien te habla, te saluda, muchas gracias por el contacto. Muy buenas tardes a ti, Manuel La Luz, y a la profesora Valdez, por la invitación, y pues acá estoy a su disposición para las preguntas que tengan bien hacernos, ¿no? Bueno, contanos cómo está un poco la situación de la coyuntura en Perú por estos días. Está movida, muy movida, ¿no? Este, como en la última entrevista te lo había dicho, que es latente lo que lo que ha pasado en el país, porque es a nivel estructural, ¿no? Y los actores sociales que se mantienen hasta la fecha son unos actores sociales ya votados, ¿no? Lo que ha pasado es, lo que ha pasado ayer es lo último, ¿no? Que han detenido a los asesores de la fiscal de la Nación, pero esa detención se obedece a que hay chats y videos y audios, ¿no? Ya se sacó un audio, donde dejan entrever negociaciones para la elección del profesor del pueblo, para cesar, perdón, inhabilitar a una fiscal de la Nación, a Soledad Avalos, ¿no? Y ese es el acuerdo que se ha descubierto a través de chats y de Adolos. Han sido tres, detenidas tres personas que son los asesores de la fiscal de la Nación, ¿no? Ya, pero esto es a la vez a cambio de archivos de congresistas, de investigaciones de los congresistas, ¿no? O sea, se canjeaba votos supuestamente por archivar investigaciones que tenían varios grupos de congresistas, ¿no? Porque recordemos que los congresistas en Perú son casi prontuariados, ¿no? Tienen investigaciones, la mayoría tiene investigaciones de delitos graves, ¿no? Abiertas. Recordemos lo que te mencioné, lo que tenía el presidente del Congreso de Perú, ¿no? Una serie de 53 investigaciones. Bueno, ese es a nivel político, ¿no? Hay una crisis en las alturas, ¿no? Aparte de la crisis económica y social que hay en el Perú. En el Perú ahorita estamos en recesión. Hay una crisis económica porque hay una inflación que sobrepasa ya el 3%, ¿no? Que antes Perú no ha llegado a una inflación del 3% anual. Ahora todos los precios en Perú están por las nubes, ¿no? Sumado a esto, se suma en la plena saldura, ¿no? Que va a provocar y está provocando convocatorias a movilizaciones sociales, ¿no? O sea, lo que era latente, ¿no? Porque había parado un poco en la movilización, pero no descontento, ¿no? Están que se realizan las convocatorias ahorita para movilizaciones sociales a nivel nacional. Ya se convocó para el 7 y 8 y 9 de diciembre, ¿ya? Movilizaciones sociales. Ahora en el pliego reclamo es que se vayan todos, ¿no? Además de que se vayan todos. Así que se vayan, que se vaya el Congreso, que se vaya la presidenta, ¿no? Y de salida una elección nueva como asamblea constituyente, ¿no? Porque lo que está notando, lo que está saliendo ahorita todo a la luz, es que las instituciones en Perú, en su mayoría, necesitan una reforma, ¿no? Pero la reforma tiene que venir del pueblo. Porque acá viene un tema que me he olvidado de comentarles. Antes que pase esto de los chats, el Congreso ya había tramado y había aprobado una primera votación, el tema de la bicameralidad. O sea, iba a crear una Cámara de Senadores, ¿ya? Eso lo estaban haciendo a nivel de reforma constitucional, pero dentro del legislativo, sin tener en consideración que en el 2018, 85 por ciento de los votos dijeron que no querían Senado en Perú. ¿Qué hizo, qué ha venido haciendo el Congreso? Cuando estaba Castillo también lo hicieron, pues no lo lograron. Ahora sin Castillo y con un Ejecutivo que le dice sí, señor, a todo, ¿no? Y Mutis, el Ejecutivo, aprobaron en una primera legislatura, ¿ya? La reforma para que sean, para instaurar el Senado, ¿no? ¿Y quién va a ser senador? Los mismos congresistas o los que tengan más de 45 años, ¿no? O sea, esos mismos se iban a reelegir y van a crear su nuevo puesto de trabajo, ¿no? Quieren atordillarse en el poder. Totalmente. Han asaltado, han asaltado, han asaltado el poder en el Perú, ¿no? Y eso es lo que ahorita la trama está saliendo, porque la perece en las alturas. Sacaron al traidor de Castillo del gobierno, pero se están que se disputan el poder en las alturas de los que han quedado, ¿no? Que es la derecha, ¿no? En sus diferentes manifestaciones. Te pregunto, justamente, vos lo nombraste, ¿cuál es la situación de Castillo hoy en Perú? Lo que ha salido, lo que ha salido no altera la situación de Castillo, ¿no? Al menos por la información que sale no altera la información de Castillo, ¿por qué? Porque no salen chas ni audios de negociaciones para bancar a Castillo, ¿no? Eso no sale. Lo que sale es un acuerdo, ¿ya? Para cesar a la FICA y la Nación, Zoraida Ávalos, y para el tema de... para Zoraida Ávalos, a cambio de archivar investigación de los congresistas, ¿no? Y para el tema de elegir al defensor del pueblo. El defensor del pueblo, ahora tú miras por qué el defensor del pueblo. ¿No? Porque el defensor del pueblo en Perú, ¿qué es lo que hace? Él dirige lo que se llama la comisión para la elección de la Junta Nacional de Justicia. O sea, el defensor del pueblo es ese que dirige, ¿ya? Es uno de los miembros y es relevante porque él dirige esa comisión. Se elige la Junta Nacional de Justicia, la Junta Nacional de Justicia es la que la que nombra y cesa jueces y fiscales supremos. O sea, la pelea es por el control del aparato de justicia en el Perú, ¿no? Ese es el tema. Y acá hay un dato importante, Emanuel. ¿Por qué también? Porque aparte elige a la Renier y elige al jefe de la OMP? Y ahora tú me dirán por qué tienen que ver estos señores. Claro. La Renier y la OMP en el Perú forman parte del sistema electoral. Ah. El sistema electoral en el Perú está compuesto por el jurado nacional de elecciones y por la Renier y por la OMP. Al jurado nacional tiene otra composición diferente, pero a la OMP que organiza el proceso electoral y la Renier, que da el padrón, ¿ya? A esto los elige la Junta Nacional de Justicia. ¿Y quién elige la Junta Nacional de Justicia? Eh... Diferentes sectores también, pero el que dirige todo es el defensor del pueblo. O sea, el defensor del pueblo acá es clave. Tiene un poder impresionante. Porque van por la captura del sistema de justicia, del sistema electoral. O sea, a Lina no la van a vacar hasta que no tomen la OMP ni la Renier. Para eso tienen que poner al defensor del pueblo. El otro año se abren las vacantes para elegir a la Junta Nacional de Justicia. No falta no falta nada. Ya cesan en sus funciones porque cumplen cinco años. Pero estos se quieren adelantar. ¿Entiendes? Se quieren adelantar para colocar a su jefe de la OMP y la Renier y convocar un proceso electoral. Para tener el control del sistema electoral y ganar las elecciones a la mala. Claro. Eso es lo que cumplió en la derecha. Yo la pregunta concreta que te hacía era por la situación humana, personal, de Castillo. Digamos, sigue preso, en qué condiciones está, lo están defendiendo, ¿no? Tiene dos defensores argentinos. Castillo está en una cárcel privilegiada donde está Fujimori, ¿no? Tiene las mismas condiciones prácticamente que el dictador Fujimori, ¿no? Castillo sigue tal cual, Castillo no moviliza. Castillo ya pasó un segundo plano, ¿no? El movimiento social que se viene, que está latente, va más allá de Castillo. Castillo no llegó a cumplir demanda de los actores sociales, ¿no? No llegó a cumplir una gobernó por la derecha. El Banco Central de Reserva del Perú lo negociaron y lo entregaron a la derecha, a los neoliberales, con Castillo a la cabeza, ¿no? Porque Castillo propuso a varios miembros del Banco Central de Reserva que ninguno tenía orientación política socialista, todos eran neoliberales, ¿no? Esa es la verdad. Castillo está bien, no se sabe de él, está con su reclusión, por sus procesos judiciales, por organización criminal, por tema de corrupción y por el golpe. La única diferencia que acá es, que comparto ahí es que el tema referente al golpe, es un golpe que no cumple con el debido proceso, ¿no? Pero el tema de corrupción, por colocar funcionarios de derecha, porque Castillo se vendió a la derecha, Castillo colocó funcionarios como orientación política distinta a la que había dicho que iba a combatir, ¿no? Pero hizo lo contrario, ¿no? Castillo está ahí, pero ya dejó hacer un actor social, político importante, ¿no? Este movimiento social que se viene va más allá del Castillo, ¿no? Va por la propia demanda del pueblo que quiere sobre todo su asamblea constituyente y refundar las instituciones que ya hemos visto, están saliendo las pruebas, necesitan un cambio profundo. Claro, Valdés. Una generación también nueva de política y de nuevos funcionarios. Sí, yo quisiera hacer una preguntita, ¿qué pasa con el proceso que estaba muy avanzado de Keiko Fujimori por todas sus continuas irregularidades en todo, en todos los planos de la corrupción? Sí, el tema de Keiko y Dodderes, ¿no? Los grandes casos acá de corrupción que tiene en Perú, esta constructora brasileña, este, están en juicio oral ya, pero acá había un detalle, al jefe del equipo especial, Rafael Vela, este, se la ha suspendido por un tema disciplinario, no administrativo, pero los procesos de la fiscalía tiene que nombrar, ya nombró a otra jefa del equipo especial, ¿no? Y el fiscal Domingo Pérez también está, tengo entendido, también está con medida disciplinaria, pero está a nivel de apelación, todavía no lo suspende. Ahora, ahí con Domingos hay un pequeño detalle, ¿no? Porque él tiene que comparecer a oralizar, en juicio oral, la acusación contra Keiko Fujimori y los demás grandes casos de corrupción acá en el Perú, ¿no? Esos casos continúan, ¿ya? Y la población debe estar vigilante, debe de continuar al margen de quién esté como fiscal, porque acá debe haber una posición institucional, no de personas, ¿no? Acá no debe haber los personalismos. Y la población también debe estar fiscalizadora, ¿no? Y está fiscalizadora, pero lo que está apujando ahora con la fiscalía, ¿no? Es algo que genera suspicacia, pero no se altera, ¿no? El proceso continúa. O sea, la acusación está ahí, se arma algún escándalo, se retira la acusación. Ahorita no hay posibilidad de retirar la acusación, ¿no? No hay posibilidad de retirar esa acusación y está en juicio oral. Lo que está haciendo es más, no estás abogado, ¿no? Keiko y los Fujimori y su pandilla quieren tomar el sistema de justicia para tratar de controlar el tema de las acusaciones, ¿no? De su lideresa. Pero eso es muy difícil, no digo que imposible, pero digo que es muy difícil, ¿no? Y con lo que está pasando ahora sería pagar el incendio con gasolina, ¿no? Si lo quiere hacer el Fujimori, lo va a pagar, va a pagar un incendio con gasolina, ¿no? Y va a ser peor. Lo que está haciendo la derecha en su conjunto es agitar al pueblo, ¿no? ¿No? A abusar, están abusando. Está que sale toda la que ha habido, ¿no? Que ahora está que sale a la luz. Claro, claro. Bueno, por último, Rodrigo, y abusando de tu tiempo, quiero que me des tu mirada sobre el resultado de las elecciones aquí en la República Argentina. ¿Qué significan para Perú, para la región, el resultado de que el señor Milley haya ganado las elecciones? Sí, gracias por la pregunta, Manuel. Sí, justo estaba analizando y leyendo, ¿no? Un poco de la política argentina la semana pasada. Bueno, el mensaje es claro, ¿no? El mensaje sobre todo para el peronismo, ¿no? En Argentina, al peronismo. No puede haber peronismo de izquierda, entre comillas, ni de derecha, ¿no? Es como si acá el fujimorismo fuera de izquierda y derecha, ¿no? Esa es mi lectura, ¿no? Y el mensaje es claro, ¿por qué? Porque el pueblo argentino quiere cambios. Ahora, la cuestión es que le ha creído un personaje cuestionado, ¿no? Por Milley, porque, o sea, quiere cambios, pero te dice que te va a quitar los derechos, que va a haber una reforma laboral, y la reforma laboral no solamente viene con una reforma laboral, sino también viene con una reforma económica y de seguridad social, ¿no? O sea, el sistema de seguridad social donde la población adulta argentina, los trabajadores, es lo importante, te dicen a ver perjudicados, ¿no? La reforma laboral va a haber desempleo, y te ha dicho que todo lo quiere privatizar, Milley, o sea, la persona que te va quitando derechos es la persona que ha ganado, pero el mensaje argentino es claro, que no quiere al Estado, ¿por qué? Porque el Estado argentino prácticamente no le da absolutamente nada, pero es muy distinto a Perú, ¿no? Porque el Estado de Perú no te da nada. Bueno, y un ejemplo acá cambiando, por otro lado, este, Manuel, y con la pregunta que me has hecho, es con el tema de Milley, que Milley ha tomado ya el, de facto, el Banco Central de Reserva Argentino, ¿no? Vivo Milley, porque acá, ¿qué hizo Castillo? Apenas ganó, hizo el inverso, vendió al Banco Central de Reserva del Perú. Milley lo que ha hecho, que le ha dicho que lo va a cerrar, ¿no? Y que mientras tanto lo va a controlar, está fiscalizándole desde ya. Es presidente electo y lo primero que salió a decir es eso, ¿no? Porque sabe que el Banco Central de Reserva de cualquier país es el corazón de una economía, porque a Castillo utilizar el Banco Central de Reserva para subirle el dólar y le subieron los precios de los productos básicos. Con Castillo, el pollo, el Perú quedó barato, estaba costando como siete dólares, ¿no? El kilo, llegó a costar, cuando estaba dos dólares el kilo, ¿entiendes? Milley, vivo, ¿no? Apunta a controlar ya su Banco Central de Reserva de Argentina, ¿no? Bueno, lo que manda, mi lectura es, para sintetizar esto, es que el pueblo argentino votó por un cambio, ¿no? La diferencia fue abrumadora, ¿no? Prácticamente, si no me equivoco, diez por ciento de diferencia. Sí, exacto. ¿No? Y demanda cambios también de actores sociales, ¿no? Yo creo que la izquierda, digamos, que no es trotskista, ¿no? Yo también soy trotskista, me identifico un poco con ellos, este, Argentina creo que va a tener, ¿no? Y tiene también el deber, este, moral, de ocupar estos espacios nuevos que se van a aperturar, ¿no? Porque lo que se viene con el pueblo argentino es mucha movilización en la calle, ¿no? Con todas las reformas que que ya está voceando mi ley, ¿no? Eso es lo que, mi lectura política, ¿no? Con el viaje a Estados Unidos. Claro. ¿No? Con el viaje a, ya tengo entendido que ya arregló con China, ha dicho que no se va a salir los bits, ¿no? Por ahí he leído, bueno, mi ley va a tratar de, porque una cosa es el gobierno con guitarra y otra cosa es con cajón, ¿no? No, claro, claro, totalmente. Rodrigo, te queremos agradecer enormemente el contacto del día de hoy, así que, bueno, estaremos en contacto y muchísimas gracias y un gran abrazo. A ustedes, Manuel, la profesora, también muchas gracias y saludos, ¿no? Que pase bien. Muy bien. Muchísimas gracias.